Hola a todos, mi nombre es Pablo Agustín y si estás suscripto, eso está... ¡Muy bien! En el día de hoy tenemos un invitado especialidadísimo. Él es guionista, actor, comediante, locutor, conductor, streamero. ¿Lo viste? Porque ahora no sabemos cómo definir esas cosas. ¡El señor Egilia Quino! ¿Cómo estás, Guille? Ahora que estoy con vos muchísimo mejor. ¡Ay, me alegro! Estás nervioso. Estoy nervioso porque esto es la última vez, lo hicimos en tu casa y... Y ahí estabas divino. Vos tenías el sueño del living de Susana y acá está. ¡Sí! Me siento montaner. Me aplaudo a mí, me da risa. En cualquier momento un Susano me da un pase, ¿viste? Esa que... Sí, sí, sí. Hay Indy, cualquier cosa. Ah, si vos necesitás, hablás con Indy. Me habilitas vos. Sí, vos pasás por ahí y seguís. ¿Ves? Y ya está. ¿Cómo estás tanto tiempo? Bien. La verdad que carcomido por la envidia de tu éxito. A la vez orgulloso. Qué feo eso. No, es una envidia... No dije sana. Ah, pará, tenemos que brindar. Por favor. Vos tenés que pensar un deseo altruista para mí. O sea, tipo altruista, pero para mí. Claro. Y yo uno para vos. Pero posta, no hacemos trampa. No, no. No. Y cerramos los ojos mientras lo pensamos. Ok, perfecto. ¿Me podés dar una pista, perdón, sobre lo que te gustaría? No, no. Yo no hago así las cosas, Lisa. Nada. Nada. No. Una área. No. Me decís por acá. Es un buen deseo, tanto se te complica. Podemos decir cosas lindas para ellos también, ¿no? No, te dije que no. La tarea es sencilla. O sea, es muy fácil un deseo para mí y yo un deseo para vos. ¿Se entiende? Bueno, vamos. Vos podés. Yo confío en vos, yo confío en vos. Vamos. Ah, sí. Yo estoy. ¿Pediste algo? Estaba siendo específico. Estaba siendo específico. Ah, está bien. Específico. ¿Vos también pediste algo? Sí, por supuesto. Ok. Y no se lo podés contar nunca a nadie porque si no no se cumple. Pero, ¿y si se cumple? Te puedo decir... Ey. Sí, podés, pero para mí significaría que se cumplió el mío, ¿entendás? Ok. O sea, que yo te pedí a vos. Es muy complicado cómo empieza este juego. Eh... Un poco... Trambólico. No lo des tanta vuelta. Basta. Ese es tu lado neurótico. Que no podés parar. El principio es terrible. Después... Me imagino, me imagino. Estoy solo pensando en... Ninguna de estas personas sabía que venía yo, ¿no? No. ¿Cuánta gente está decepcionada en este momento? Sean honestos. Pueden levantar la mano. Nadie. ¿Nadie? Eso quiere decir que un poco todos. No, ¿sabés que todos tienen el miedo? En serio, me lo han confesado que tienen ese miedo. Pero, por lo general, hay gente que yo quiero tener. Entonces, termina fluyendo el video. Entonces, a la gente lo disfruta. No, hicimos uno buenísimo. Por eso. Todo el mundo me dice la mejor. ¿Sabés cuando te vi bien? En lo de Pablo Agustín. Te juro por Dios. Ay, qué hermosa enseñanza. Y es verdad. Literal. ¿Eh? Porque la idea es, bueno, sacar lo lindo del otro. Por supuesto. Si me tira un titular, mejor. Pero no me desvivo tampoco, ¿entendés? Por supuesto. Pero invento lo que quiero. No, a veces invento también. A veces le hago editar a Jimmy algunas cositas. Y sí. Ah, porque bueno, acá yo tengo que sos un gran neurótico y que no te gustan las sorpresas. Eh, no. A mí tampoco. En general no. Las odio. Me festejaron un cumpleaños sorpresa una vez. Y la pasé bien. Fue lindo. Ah. Pero todo el mundo estaba pensando una de dos. O la pasa todo bien o tiene un ataque de pánico este chabón. Claro. No va a haber nada en el medio. Claro. Y hice como medio medio. Como sorpresa. Ok. Sí. No lo vuelvan a hacer, por favor. Claro, claro. Yo creo que me iría. ¿A vos te hicieron alguna vez un cumpleaños sorpresa? Una vez me hicieron, ¿no, Jimmy? No. No, yo creo que, saben, tipo, o era sorpresa pero Jimmy me avisaba. Claro. Como, tipo, te van a hacer una sorpresa y yo, ah, bueno, qué bueno, así me acomodo. Como, tipo, yo quiero que las cosas fluyan pero quiero saber cuándo para poder acomodarme, ¿entendés? Ay, así que chiste. Tu mamá se cayó de las escaleras a los ocho meses de embarazo. Sí, así es. Y ahí logré. Y ahí saliste, claro. Mis superpoderes vienen de ahí, exactamente. Te hizo como, el sacudón te hizo. Estaba, sí, cursando en el profesorado, tenía que rendir una materia, bien embarazada, cayó por las escaleras, pero grosso nivel. ¿Qué estaba estudiando? El profesorado de inglés. Ah, she speaks English. Yes, very good. Ay, I love she. Oh, yeah. No, y cayó y todo el mundo fue como, ok. Aborto legal y gratuito ahora. ¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor? Claro, pero de panza cayó o no. Creo que fue como un tu, 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 tu. Pero pudo haber caído de culo. Claro, creo que fue, no sé, me encantaría tener el video, la verdad. Igual de culo quizás salías, ¿entendés? Sí, sí, sí. De la presión, tipo, ocho meses ya estabas, ya estabas cocinado. Pobre, pobre, se gustió mucho, sí, sí, se puso muy mal. No, me imagino, aparte con las novelas de ese momento, que estaba toda la... Típico. Era típico, la tirabas de la escalera, perdí el embarazo. Era eso. No había otra cosa. Típico que aborte. O la memoria o el embarazo. No había otra cosa. Esa, la memoria la tenía y que voy a chequear el pibe. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Historia muy fuerte. Pero no te pasó nada. No me pasó... No, bueno, eh... Definamos nada. Dentro de los parámetros... Sí, nací medio amorotoneado, pero no sé si... ¿En serio? No sé si fue por eso o no. Me acuerdo, la frase que me cuenta siempre mi abuela es... Es que... Nací y dijo... Habrá que quererlo. Que naciste con una violeta. Era medio gatica. Nací con seis dedos, además. Con un dedo además en cámara. ¿Ves las cicatrices? No. Fíjate. Estaban pegaditos. Ay, sí, ahí veo. Sí. ¡Ay, qué horror! No, qué horror no. Es lo que dijo mamá cuando nací. Amamos a la gente de seis dedos. No tenés anécdotas vos de recién nacido? No, yo casi me muero. Lo conté en un video anterior. Ah, ok. Sí, y aspiré... Meconio, viste el... Sí. La caca. Tremendo, sí, claro. Le dijeron, corrasé, corrasé. Soy hijo único. Soy hijo único. ¿Vos decís que se nota? ¿Qué cosa? ¿Que soy hijo único o que aspiré? Sí. No, la caca. Un poquito de esto, un poquito de aquello. Yo creo que se nota. Tenés cosas, sí, de hijo único, de... Por supuesto. ¿Vos tenés hermanos? Yo tengo dos hermanas. Se nota. Más chicas. Soy hermano mayor. Ay, claro, el responsable. El que tiene que hacer todo bien y no lo hace. El favorito. ¿El favorito? También, un poco. Ay, qué feo también, ¿no? El secreto. Claro, pero también es como que vos estás más cómodo siendo el favorito. Hay expectativas. Tipo, ¿qué esperan tus padres de vos? No, ¿ahora? ¿Por qué mataste a tus padres? Los estoy matando en terapia todavía. Ah, yo ya los maté, los reviví. Mi papá está muerto, pero medio que está en vida, en mí, en la actitud. ¿Pensás en él seguido? No. No, me importa tres carajos. Seguido no, pero por momentos. Viste lo del Imperio Romano, eso que decían que hay un tema de lo que pensás una vez por semana, que se te viene a la mente, una de esas falopeadas que tiran en internet. No, lo que pienso una vez por semana es, ¿qué día es hoy? Claro. Una vez por semana tengo como el, ay, a ver, ¿dónde estoy parado? Eso... Bien. Eso sí, por suerte, gracias a Dios. ¿Vos lo tenés o medio que no tenés idea dónde estás parado? Bueno, ahora que trabajo la mañana, medio que me resolvió la vida. Ah, ¿por qué vos ahora estás trabajando en Blender? Así es. Que soy un gran fanático. Mirá vos. Sobre todo cuando llevan a mi amiga personal, a Romy Escalora. Muy buena, Romy. Que soy muy fanático, yo soy un gran fanático de ella. Y va para los días patrios. Sí, sí, sí. Y ahora está grabando una miniserie de historia para Blender. Para Blender. ¿Vos ya firmaste para el año que viene todo con okiato, todo? ¿Ya tenés todo cerrado? Porque no... Mira... La verdad, todavía no. Nos gustas, Pablo. Mmm... Estoy esperando todavía. Nos gustas, Pablo. Bueno, lo tomo. Esta es la época del mercado de pasos. Claro. Yo entiendo que, bueno, estás ahí en el imperio. Dólares. Les va a salir, digamos... Bueno, bueno. Claro. Aparte que quiero mucho a mis compañeros. Y no, pues esa onda de virgencita de Luján camuflada le queda fatal. Por supuesto. Pero todos tienen un precio también, ¿eh? Podés traer a uno. Los quiero, pero hasta a un precio, digamos. Podés traer a uno. Si podés traer a uno... Ah, puedo traer a uno. No, por eso ya es un sabotaje. Okiato lo va a vivir como sabotaje. Es directamente un sabotaje. Ah... Bueno, es más plata. Perfecto. Yo te puedo gestionar un sabotaje. Estamos dispuestos. ¿Vos te creés que okiato sueña conmigo como... Sabotaje. Sí. Puede ser. Le estoy quitando el sueño. ¿Se lleva bien contigo? Uy, qué pregunta. Decís que sí de una, boludo. No, pero es que no... O sea, no puedo decir ni que sí ni que no. No te llevas. No tenés diálogo. No. No tenés relación. Un mal tipo. Es como una persona... Rara. No. Mala. No, mala no. Es como una persona que... No sé, como... Como... ¿Alguna vez trabajaron en un call center? Yo sí. Sí. ¿Y viste el gerente de ventas? Sí. Bueno, él sería el gerente de ventas, yo sería un simple vendedor. Entonces medio que no nos vemos mucho. Claro. Nunca pasa por... Pero no hacen una vez por mes. Che, mirá, el programa me gustó esto, esto no... No, nosotros no. Viene al programa en vivo y habla en vivo. Y a veces incluso hasta me busca pelea, todo. 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 Me divierte y todo. Pero no es que tipo fuera de... No, igual he ido a la casa de él a ponerme en pedo, la verdad. ¿Ya se conocían de antes? Mmm... ¿De la Breche? De la Breche. Hay un perrito ahí. Ay... Ay... ¡Qué lindo el perrito! Vine solo para hacer ese chiste. ¡Ay, el perrito! ¡Qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¿Ya te llamó Granados? No, no me llamó. Tengo buena relación con los Chela. Claro, te llamaron ellos. No, no me llamaron. Pero tengo buena relación porque son buenos productores. Mirá el éxito que están haciendo. Pero claro, por favor. No, y aparte yo soy un gran fanático de que diferentes plataformas, Blender, etcétera, etcétera. Son de izquierda. Sí. Estoy media politizada. Son medio comunistas. Muy de izquierda. Demasiado. Estuvo ese... Cuando fue la entrevista de Messi. Pero... Que la hizo Granados. Salió emocionado y dijo... ¿Sabes qué es lo que más me conmovió? Que Nico Chiatto la vio y la puso al aire. Y eso demuestra que no somos como la tele. Acá en el streaming hemos crecido. Somos buenas personas. Al otro día. Ese hijo de puta de Ojiato. La concha de su madre. ¡Ladrón! Tendría que haberse quedado con una vista como se merecía. Sí. Porque nosotros teníamos a Messi. Y yo lo conseguí. Y ahí entraron en un brote que me gustó. Bueno, entonces no me puedo creer completamente. O sea, lo deseo. Yo también deseo la utopía donde no hay competencia. Igual yo soy el dictador de Costa Streaming. Yo estoy ahí esperando que caigan los refugiados. ¿Qué es Costa Streaming? Que los dos bloques... Claro. Y una islita pequeña donde yo soy el dictador y mi capricho es ley. No tengo mucha población. Pero en esa poca población tengo puño de hierro. Núcleo duro. Qué raro. Y los dos... Bueno, los dos bloques luchan entre ellos. Estamos esperando a que se autodestruyan. Y ahí agarro los refugiados. Ahí te agarro a vos. Esa es mi pregunta. Porque... Yo te veo que vos estás en Blender y sos medio la cara de Blender. Pero no sos el dueño de Blender. Hasta lo que tengo entendido, no. Pero... Pero creo que en algún momento sí. No, son Roby y vos, Lisca. Pero... Después te los presento. Bueno, ustedes se presentan... Bueno, por lo menos estéticamente y marketineramente. Lo que yo veo es como los rebeldes. Es... Es... Claro. Es scary. Es scary. Es scary. Es scary. Sí, sí. Se hace con los dedos así y se dice scary. Es scary. Y... Y... ¿Entrevistaron a Pergolini? Sí. Fue uno de los primeros. Vos eras un gran fanático. Completamente fanático de Pergolini. De hecho había laburado con él. Yo ya me había peleado con él. ¿Por qué se pelearon? ¿Por qué no conocés a Pergolini? Sí, 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 yo lo puteé una vez, no me contestó, pero lo puteé. ¿Pero vos es personalmente? No, pero... Es un chabón que si no te peleás, no tiene sentido. Ah, a ver, contame. No, en el fragor de la batalla, del laburo. ¿Cómo fue? ¿Qué te dijo? Pablo, Miri y yo éramos guionistas de un noticiero que hacía Mario en Instagram, que le iba bárbaro, creo que lo veían 400 personas. Es que es una mierda, total. Lo importante es que se diviertan. Un día, claro, un día Mario dijo, ya veías el programa, veía viendo los chistes, presentaba los tapes, hacía... Porque Mario nunca lo vas a ver en pantalla. Enojado. No, completamente enojado no. Se suena como, hey, sí, estamos acá, viendo, qué sé yo, ¿eh? Iba el tape, mira. Y Pablo y yo estamos, hola, conchadera, hola. Esto no está andado, terminó y fue a mi oficina. Los guionistas, a mi oficina. ¡Afuera! ¿Qué te dijo? Es como que te citan en la oficina del director. Yo le dije eso a Mario en la entrevista. Ah, ¿qué otro no me hace eso? Y él me dijo, es exactamente, soy el director de la radio, idiota. Claro, claro. Me dijo, los chistes son malísimos. Y yo le digo, ayer me dijiste que los chistes eran buenísimos. Y me dijo, pero los de hoy no eran buenos. Y yo le digo, parece que sí. Y me dijo, a ver, mostrame un chiste bueno. Y no encontramos... ¡Haceme la monería! Google, nada más, y al otro día no fui nunca más. ¿Y después lo entrevistaste? Sí. ¿Y cuando lo entrevistaste, ¿delegaron demencia? No, no, hablamos todos sobre esto. Lo pueden ver en Blender. Me traje negro y gafas. Le digo, ¿qué es un chiste? Con el cosplay de Mario Pergolini. Dije que me estabas haciendo un chiste a mí cuando empezaste a venir todos los días así. Dije, ah, no, el enfermo. Era mi manera de tratar de decir, te amo Mario. Porque Pergolini también, a ver, yo, o sea, era un gran fanático en el estudio que era un gran como rebelde. Y, ay, qué bárbaro, qué bárbaro. Pero después se volvió medio pelotudo. Porque, como cuando vinieron como los influencers, qué sé yo, dijo, ah, son todos taraditos, son todos taraditos. Bueno, nene, pero, o sea, vos arrancaste haciendo de la radio y luego de la tele decían que vos eras un taradito. Entonces, al final te convertiste en lo que juraste destruir. ¡Epa! ¿Qué se siente eso, Pergolini? Te va a pasar a ti. Mirá, yo tengo notado acá que vos disfrutás mucho La Soledad. Ah, sí, 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 sí. ¿Qué es lo que más te gusta de La Soledad? Porque ahora tienen un pedo fuerte. No, eh... Porque vos seguís de novio, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Se van a casar? Ya te dije que nos vas a casar vos. Ay, es verdad, es cierto, con un dron. ¿Te acordás? Por lo menos en la ficción, seguro. Ay, tenemos que hacerlo, literal, nunca lo hicimos. Bueno, todavía tenemos tiempo, mirá lo que es... Antes estábamos ahí en el living charlando, mirá lo que hicimos hoy. Estamos cada vez más cerca de la superproducción, por favor. Llevame, yo voy, lo hago. A mí me encantaría hacer un sketch con vos. De hecho, no estuvimos grabando mucho este año. Que la amo, eh, que me parece una actriz maravillosa. La mejor. Talented, brilliant, incredible, amazing, showstopping, spectacular. Aparte que es maravillosa, bellísima y encima es tu novia. Sí, la verdad, sí. Soy una persona muy afortunada. Sos una persona muy afortunada. Sí, sí, a pesar de todo. ¿Cuánto? ¿Hace cuánto que están? Y hace poco tuvimos aniversario, creo que cinco... Ay, ¿viste que hay algunas...? Ahí ya te está puteando ella desde casa. Fechas que no se terminan. Cinco o seis años. O sea, cinco o seis años, por ahí, en esa marca. Ay, qué lindo. Bueno, ya es hora de casarse. Pará, y escúchame. ¿Vos encontraste el amor en este tiempo de la última vez que nos vimos hasta acá? Estabas muy temeroso en la última vez. No querías exponer el corazón. Ah, mirá. Eh, bueno. Puede ser que no quiera exponer. O sea, hay algo. Pero el corazón... No, no digo que haya algo. Digo que puede. ¿Qué pasó? A veces uno... ¿Hay algo? No, está bueno... Ustedes que lo siguen, ¿sabés? ¿Cómo se llama? No, no escuché, no escuché. Porque puede ser que a veces uno necesite... Porque, ¿sabés lo lindo de estar como enamorado? Entre comillas enamorado. ¿Cómo mi amor? Fuerte, fuerte. Entre comillas enamorado. Como que te guste alguien. Ahí está. Oh, ¿cómo? Porque... No reculé. No reculé porque después esto lo ve la persona y es... Pará, pará, pará. Bueno, amar, entre comillas. ¿Qué comillas, boludo? Pará, ¿te gusta este rulo que me dices? ¿Te gusta este rulo que me dices? No, que digo que te gusta alguien también sirve para la autoestima. Viste que te arreglas más, te emprolijas más. Hasta que pasás del otro lado y ya cuando estás ubicado, te dejas ir un poco. Después te dejas estar y es así como en un ciclo simple. Sí. O sea, yo te veo muy lindo. O sea, siempre lo fuiste, pero en un gran momento. Bueno, sí. Bueno, basta. Siempre... Pará, no. Ay, me pone... Uy, uy, uy. ¿A qué se dedica? Es mi punto débil, boludo. ¿A qué se dedica? ¿Quién? No, no, no. Nadie. 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 O hay cinco personas diciendo, ay, me ama. Vos dijiste... Pará, ¿qué estás haciendo? ¡Cállate! ¡Por favor! No, no. ¡Por favor! ¡Varga esto! Ya sabemos todas las anécdotas. Nos vamos a un corte. Por favor. Pará, escúchame. Vos dijiste... Sí, sí, lo dije. No lo necesitaba. Acá dice que tenés tinitus. ¿Qué es el tin... ¿Qué es tinitus? Tinitus es una enfermedad que... Cuando alguien está enamorado de alguien te das cuenta inmediatamente. Y la perra seguía y seguía... No, es un pitido en el oído, no va a ningún lado eso. Escúchame. Ah, un pitido. ¿Se van de vacaciones juntos? ¿Juntos? ¡La gente quiere saber! ¡La gente quiere saber! No, 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 no. ¿A dónde voy? No, no, no. Una cosita. Yo me voy por... Me voy por... ¿Y arranca o no arranca? Me voy por trabajo. Me voy por trabajo. ¿Por trabajo? ¿A dónde? No importa. ¿A dónde te vas a ver? No puedo decir, no puedo decir porque en teoría no me dijeron nada. Ah, con... ¿Nokkiato? Y claramente. ¿Estás comiendo Kkiato? Sería espectacular, ¿no? Ay, no puedo decir. Sería espectacular. Sería espectacular. Trolli, trolli, trolli. Bobby, 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 Bobby Love. ¿Tenés una toalla? Me estoy quedando de calor. Estoy por sacarme el saco. Pero las luces te deben dar calor. Pero sacátelo si estás más cómodo. No, 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 no. Eso me enoja la mamá. La subí un montón. ¿Me ayudás? Mamá, me ayudó. A ver, parece tipo los nenitos, ¿viste? Ah, ahí está. Que tenés que desvestirlo. Ay, qué horror. No, 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 no. No, no, no. ¿Querían un titular? Lo tengo acá, lo tengo acá. Sí, sí. Ay, qué horror. ¿Querían un titular? Acá está. Escuchame, ¿qué estás conduciendo la peña de Morphe ahora, bro? Chau, gracias. Te voy a ver. Chau, 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 chau. Chau. Ah, para. Yo vi un video tuyo que soy muy fanático. Un gran fanático. Y le di like. Y vayan a verlo, si no lo vieron, en tu Instagram. Donde imitás a los programas de... Sí, hicimos el de los streamers. El que hago yo. Exactamente. Yo sentí un palito, un par que estaban inspirados en mí. No, no, tratamos de hacerlo lo más democrático posible. Le digo a todos. No, no, y además nosotros ya lo estábamos empezando a hacer, entonces fue como un medio esa de, lo podemos hacer porque nos reímos. Claro, claro. Claro, como tiro esto, entonces no me pueden recriminar nada. Nada, era una idea que teníamos hace un tiempo que queríamos hacer ese sketch, pero no le encontramos bien la vuelta porque tampoco me parece que se necesitaba tener como tanta hazaña o mala leche con eso. Me parecía que no tenía mucha gracia y que era como un lugar en común que había mucha gente como diciendo ah, solo hablan de boludeces, no les importa, no sé qué, no sé cuánto. Y vos dijiste, yo voy a hablar de historia. Claro. Yo le voy a traer a la Romy Escalora para que me hable de historia. ¿Está la Romy acá? Creo que sí, no sé. ¡Que tenga! Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Guille. Nos vemos siempre ahora. ¿Qué pasó? Estamos en todos lados. ¿Dónde voy? ¿Vos sos la cara de Blender? Hoy por hoy soy el único programa. Yo, Galia, Abus, Aguilar, Escucho Fertas es el único programa que... Escucho Fertas. Bueno, estás feliz en Blender. Romy también. ¿Y Romy? Ah, que estuvimos hablando ya de vos. Que estuviste en... Ah, de historiadora. Estoy de historiadora. Porque vos sos historiadora. Aunque no parezca. Vos sos la dueña. Título habilitante. Tiene horas de docencia. Viene de la India. Profesora de Historia. Y, bueno, en Blender vas a hacer columnas tipo el 25 de mayo. Vamos a hacer un programa especial de historia. Suena muy aburrido, pero te juro que... No, no, no. Es muy divertido. Sí, sí, sí. La historia es divertida. Bien contada es divertida. Sí. Sí. Sí, sí, hijo. Contame un dato divertido del 25 de mayo. La barra brava que estaban afuera del cabildo. French y Beruti. ¿Qué queremos saber qué pasa? Que te lo venden como dos giles que vendían cintita. No, bueno, era rafa de Iseo, te rompían todo. Ah, eran tipo piqueteros. No, no, peor, peor. Montoneros. Todo, todo. Armas, cosas de fuego. Ah, o sea, no estaban vendiendo pastelitos. Trinches. No, no, no. Eso es lo que Villiquen no te muestra. Fuimos tipados. Tipados. Y este tipo, ¿qué hicieron? ¿Queremos saber de qué se trata? Era más un queremos saber de qué se trata. No, en un momento entraron al cabildo y fue... Mirá, esto es fácil. Ustedes pueden estar acá debatiendo seis horas más. No sale ninguno vivo, digamos. Bueno, traten de ya agilizar el tema. ¿Ustedes hicieron French Beruti? Sí, claro. Y la gente no lo reconoce. Y bueno... Es un gran logro también. A ver. O sea, nefasto, pero... Métodos cuestionables, quizás. Radicales. Quizás. Pero... Efectivos. Efectivos. Mirá. Mirá cómo estamos ahora. Por French Beruti. Ahí está, ¿ves? Pero mirá qué... Mirá dónde se fue el programa. Pero entendés, tipo, porque vos metés la... Tu boludez, tu boludez. Y después la metés a ella, que mete la historia y queda un combo divino. No, yo también meto una boludez, ¿eh? Tampoco es que soy Felipe Piña. Vamos a cambiar papeles también, sí. A ver, vos de historiador, ¿qué fue lo más divertido? Pregúntame algo de historia. Ay, me encanta eso. Pregúntame algo de historia. ¿Qué fue lo más divertido del 9 de julio? ¿De este año, decís? No, no, de 1816. Ah, y bueno... Bueno, se declaró la independencia, ¿correcto? Se declaró la independencia. Le quería preguntar a él si sabía qué pasó el 9 de julio. Sí, sí, sí. Que me parece que ahí iba a tambalear. No, no, tengo algunas... Nos hizo un test en el programa y... Nada, sabían. Lo vi, lo vi, es verdad. Me sé los feriados, los feriados me los sé. Eso es mucho, muy importante. Viene el 20 de noviembre. Bien, típico, típico 20 de noviembre. Ese 20, guau. ¿Qué? ¿Qué? Vos sabés, ¿no? Sí, el 20. El 20. El 20 de noviembre. El 20 del 11. 20, no. Es una... Fue la primera Breche. En la redención. ¿Qué? No. Tradición, la tradición. La adicción. No, ese 10 de diciembre, hija. 10 de diciembre, hija, la tradición. No, 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 no. La soberanía nacional. El día de la soberanía nacional. Día de la soberanía nacional. Qué bárbaro. ¿Y qué pasó ese día? Una batalla. La batalla de Rosas. Rosas le gana al Imperio Británico. ¡Fuera los ingleses! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Queremos ser libres! ¡Queremos ser libres! ¡Sí! ¡Vamosos! ¡Ya no queremos osos! Y es mi cumpleaños el 20 de noviembre también. ¡Ay, ay! ¡No! ¿Y es tu cumpleaños el Día de la soberanía? Y sí, por supuesto. ¡Ah, muy bien! ¡Ay, es un escorpio! ¡Ella tiene alumnos! ¡Escorpio! ¡Ah! ¡Sexual! ¡Ay, sexual! Una bestia salvaje, tántrica, fantástica, bomba. Sí, 20 de noviembre. ¿Tiene alumnitos ella? Tengo alumnos. ¿Da clases? ¿Por qué alumnitos? Porque son chiquitos. Son chiquitos. ¿Cuántos años? Son chiquitos. Trece años son chiquitos. ¿Pero no te hacen alguna picardía, viste? De todo. ¿Por qué? ¿Qué te hicieron? ¿Qué fue lo que te hicieron? Un día me hicieron una muy linda porque yo la hacía en la secundaria y cuando me la hicieron a mí, caí. Que fue la de profe se puede correr. Me dijeron, profe se puede correr y yo me corrí y empezaron a correr. Yo me reí porque era claro, si yo la hacía esta, ¿cómo no la vi venir? Claro, claro. Y bueno, caíste como una pelotuda. Como una pelotuda. Pero igual los chicos supongo que te deben ver como una par porque... No, soy una vieja chota para ellos. No, pero sos como canchera. No, no. Ya que yo usé la palabra canchera es que no estoy canchero. ¿Qué hay, tene? O sea, te ven acá con Pablo Agustín y nos dicen, che, profe, qué canchera que sos. Eso puede ser, pero ponele, yo a veces me quiero, lo peor también es querer hacerte la canchera. Porque yo entro y ponele, hablo, ¿escucharon el nuevo tema de los del espacio? Está muy bien. Y te dicen, profe, ya es viejo ese tema. Ah, porque lo decís ahora. Claro, pero yo tardé cuatro meses en aprendérmelo porque cantan muy rápido. Claro, claro. Es muy difícil. Y son muchos cantando en siete minutos. Y ahora que también por semana te sacas siete temas cada artista, claro, todo queda muy viejo, muy rápido. Es que no me tiene paciencia. Y vos ahora, bueno, más allá de que sacaste tu libro, todo puede salir mal. No, se llama Y si todo sale mal. Y si todo. Está bien, salió mal. Salió mal de Chivo. Pero acá está la portada, guau. Muy divertido. Y ahora vas a estar estrenando tu ni personal. Sí. Perfecto. Sí. Se puede. Acá mismo. En este teatro. En este mismo teatro. Sí. No, bueno, pero no me aplaudan por todo porque me siento, me voy engolosinando. El 11 de noviembre, acá, en este, bueno, chicos, tranquilos. El 11 de noviembre, acá, en este mismo teatro. Y, pero bueno. Este momento de mierda. El 30, te hago todas las giras. Soy una banda de cumbia. No, bueno, pare, porque me van a matar. No la dejaban pasar un chico. El 30 de noviembre, La Plata. Teatro Bar. No, te doy toda la fecha. Soy Yana Calabró en su mejor momento. Que lo ponga acá. Montevideo, también Montevideo. Ay, Montevideo. Montevideo. Muy contenta. Ay. Feliz. Me alegro, me alegro. Sé que luchaste mucho por eso. La dueña. Vos sos la dueña. La dueña. Ah, porque yo cada vez que la veo ella, porque ella a veces viene al uso de colombinista, luchaba. ¿Se conocieron a alguien? No. No. Yo fui fanático de ella desde... Yo fui un gran fanático desde el principio. No como vos. No, yo soy... Caí, caí, caí tarde, claramente. No caí tarde. How dare you. ¿Se conocen como fanáticos? Le dijiste, che, te quiero conocer. Yo fui fanático de ella y, no sé, te mandé audio, seguro. Vos me empezaste a seguir. Yo dije, ay, Dios mío, me sigo un famoso. ¿Fue el primero así, grosso, grosso? No. ¿Quién fue el primero? No, ¿sabés quién está? Primer grosso, 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 Natalia Oreillo. Natalia Oreillo. Un aplauso para Natalia. No, no. Yo la saludé una vez y le grité en la cara. Sí. Porque, tipo, no pude acreditarla. Lo tuve ahí y le dije, ¡ah! Y ella, ¿qué? Y le digo, sos Natalia Oreillo. Y ella me dice, sí. Y yo dije, ay, estoy pasando el papelón de mi vida. Empezaste a seguir y me empezaste a comentar todo. Todo. Frenéticamente. Y yo dije, bueno, evidentemente gusta de mi contenido porque esta persona no me para de hablar. Qué pensado. Y ahí vino a Luzu y después de las reuniones de Luzu yo le digo, porque vos sos la dueña. Tenés que poderte, tenés que animarlo, tenés que hacer. Quiero que lo sueltes. Y dale, sos la dueña de tu destino. Intentaré mil veces ir a mi luz. Sí, y vos podés, y el escenario es tuyo. Y bueno, él me motiva. Y ella sale de bala de ahí. ¿Para el estreno vas a estar? ¿Cómo para motivarla? No, pues tengo función en Madre Lopino. No, ¿cómo no vas a estar en el estreno? Te está vendiendo el contrachillo. Te juro que competimos el mismo día. Yo me tengo que levantarme. Madre, lo mismo en donde. Me voy a sacar la cucaracha. Pero por eso, bueno. Me voy a cagar. Te lo digo la verdad. No, pero te juro. Estás jugando a hacerte verga. No lo puedo creer. A mí no me comentaste algo en la puta vida. Bueno, a él ya lo vieron. Ni un like. No mientas, ni una escupidera. Me voy a buscar. Fíjense. ¿Alguien envió un like? ¿Un comentario o algo? Por supuesto. Pero, ¿quién te habló? A ver, vos me hablaste a mí o yo te hablé a vos? No acuerdo. ¿Yo? Yo la veo que ella se está haciendo la víctima. Yo era un gran fanático. Y vos dijiste, ah, y ni me conocías. ¿Viste que tenía vistas? Y dijiste, ay, qué simpático. No, mentira. Te conocía. Ah, qué serio. Literal fue así. Yo me acuerdo. Tenía todo confirmado, todo cierto. Vos, ahora, ¿qué se puede esperar de los próximos meses, digamos? Me pongo a grabar. Me pongo a grabar Sketch a morir. Ah, entendí. Me pongo a grabar. Me pongo, gracias. El entusiasmo es total. No, porque los Sketch, para los que no vieron los guet de Guillaquino, Droga Nacional, Droga Nacional. Así es. Son increíbles. Una gran producción. Gracias. Un gran guión. Muy divertidos. Y ahí fue cuando yo me hice un gran fanático. Muchas gracias. Y vuelven ahora. Queremos grabar cinco, seis o siete y largarlos sobre fin de año uno por semana. Uno por día. ¡Ah! Un diario. Pero qué bueno esto, ¿eh? ¿En diciembre? O antes, si se puede, también. Ah, no, en diciembre que pagas más YouTube. Más, más, más. Ah, ok. Me lo guardo. Igual hasta diciembre no creo que llegue con tanto. Ok. Y vos, bueno, tenés... Siete trabajos. Te lo hice con la cara de destruida. Para sobrevivir. No duerme. Es Batman. No, no duermo. ¿A qué despertás, mi amor? A las cuatro de la mañana. ¿Mañana haces algo, por ejemplo, o podés dormir? Mañana hago algo y querés que te cuente de domingo o te morís. Mañana tengo un recital. ¿Cuál? No, tengo que ir a un amigo y toca. Tengo que ir a darlo y te corresponde. A la noche tengo vivo de borrachos. ¡Ay, por favor! Por favor. Porque esta semana la anterior me abandonaste. Yo estaba con rezaje y no apareciste nunca. Me tomé un sábado, Pablo. No. Hay que calmarla. Me tomé un sábado. Encima le dije a dos amigos, vengan a casa que tengo el sábado libre. Vinieron, me contaron una cantidad de drama. Terminamos llorando a las dos de la mañana y les dije, se van de acá. Era mi sábado libre, me lo arruinaron todo. Ahora estoy todo un penar, todo un pesar. No los aguanto. Hashtag fuera malas libras. El sábado vivo de borrachos. Hasta las 12 tengo vivo de borrachos. Al otro día, ejercer mi derecho cívico. Por supuesto. Y después cubrir las elecciones en la radio. Ah, ¿en qué? ¿En Blender? No. Ah, en Urbana. En Urbana Play cubre las elecciones. ¿De qué hora en qué hora estás? Así que meto de seis. Te voy a seguir. ¿En serio? ¿Y sí? De seis a seguramente una de la mañana. ¿En serio? ¿Vas a estar vos? Sí. Siguiendo tipo acá. En la paso también estuve, chicos. No me vio nada. No, no te vi. Pero no me avisaron. No me avisaron. Y el lunes hago, meto radio, clases, después meto guión y después tengo bendita. No es sano para mí. Un aplauso. Para mí no es sano. ¿Cuánto trabajo? A mí me da miedo. Yo le preguntaría, si yo fuese, le preguntaría qué está tapando con tanto trabajo. Angustia, depresión, ganas de no existir. Ok. Yo soy tipo Mirta Legrán cuando lo mira a Mirel y le dice, ay, va a ser presidente. ¡Qué miedo! Siento que somos como, ay, cuánto trabaja. ¡Qué miedo! Porque es mucho, es mucho lo que estás haciendo. Para mí tenés que cortarla. Porque soy la dueña. Porque vos sos la dueña. Y vos tenés que ser tu empresa. ¿Vos estás buscando un apartamento? Ya no. Parece que encontré. ¿Encontraste? Parece que encontré. ¡Adiós! ¡Bravo! Pará, y vos, Guille, ¿estás viviendo bien? ¿Estás viviendo bien? ¿Qué quiere decir bien? ¿En qué sentido? No sé, ¿en un lugar que te gusta? No, vivo en el mismo departamento que hace 13 años. Y no está bueno. O sea... ¡Ay, qué triste! ¿Pero en todo este tiempo de carrera no pudiste como ahorrar algo para decirlo? Pude, pude, pero... No, tipo, me pago un alquiler un poquito más caro. Sí, pero soy como medio vago. Me cuesta como salir. A mí nunca me gustó trabajar. Es el set de Seinfeld para mí. No es... Nada es real. La casa está completamente revelada contra mí. Todo está roto. Y ya no tengo fuego. O sea, tengo que ir ahí, prender el fuego y salir. Te hago una pregunta. ¿Vos creés que la casa está revelada en contra tuyo o vos estás revelado contra la casa? Y creo que es una batalla entre amos. Yo creo que te la tenés cruzada. No te gusta esa casa. Me cuesta crecer, dar el próximo paso. Bueno, y tomátela. ¿Me acompañás un día a buscar...? ¡Vos sos el dueño! Necesito ver así, ¿eh? ¡Eh! No sé por qué a mí me agarra como esa cosa inspiracional. Un brote psicótico, ¿no? Fue un brote psicótico con delirio místico. Con delirio místico. Algo más que quieran promocionar, vender. Ya vendimos todo, ¿no? El 11 de noviembre, acá. El estreno de mi personal. Las entradas están en venta en platea net. ¡Vengan! ¡Todos ellos van a ir a verlo a él! ¡Tu perro me saca el protagonismo! ¡Ah! ¿Viste lo que es? ¡La venta de mi unipersonal! Y a mí, tipo, a veces estoy tirando un remate buenísimo y aparece y están todos... ¡Ah! Y miran para el otro lado de yo. ¡Chicos! Estoy dando una función. ¿Lo vas a clonar? No, ¿por qué? Mirá lo que me pregunta este pelotudo. Mirá, veo fotos del perro. El perro llama toda la atención. En un momento vos sabés que él va a morir antes que vos, ¿no? Primero que no lo sabés. Puedo morir yo antes. Pero eso sería más trágico, me parece, para él. No, ¿sabés que no? Se queda en tu casa así como cuando papá no está... No, lo conozco. No, se va con el primero que... O sea, el primero que pasa le mueve la cola y se va. ¿Vos sentís eso con Chester, de verdad? Es así. Quiere más al resto que a mí. ¿A tu pareja actual? ¡Ay, va! ¡No! Bueno, nos vamos. Nos vamos. Bueno, si les gustó esto, les va a gustar muchísimo más suscribirse, poner la campanita. Es muy importante el like. Apoyen a Pablo Agustín que necesita más y más dinero para crecer y llegar a ser el presidente de la nación. Y además, Romy Escalora, ¿a dónde te encontramos, Romy? La Romy Escalora. Arroba la Romy Escalora en todas las redes sociales. Y el 11 de noviembre en el Teatro Carlos Carela, entradas en venta en Platea.net. Acá nos vemos el 11. Muy mal. Y ustedes ya saben quién soy, chicos. Búsquenme. Ah, 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 ah. Voy a lograrlo, eso te lo prometo. Y lo voy a hacer por nosotras, a la mierda el reto. Mami, te no llores, que en la noche mala me cuidan tus besos. Aplausos. 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 Gracias.